Vamos a ver. Os he explicado las funciones del lenguaje, teniendo en cuenta los componentes de la comunicación. Son el mensaje, el receptor, el emisor, el código, el emisor, el código, ¿y qué más? El canal. El canal, ¿por qué lo ha puesto ahí? No sé, lo ha puesto porque son. Canal y luego he puesto el contexto. Bueno, pues las funciones del lenguaje dependen a qué se refieren de todos los componentes del proceso de la comunicación. Si tú te preocupas del mensaje, de que el mensaje sea bonito, es la función poética. Te preocupas solo por el mensaje, que quede bonito. Oh, linda flor, linda flor. Ya está. Te importa poco el emisor, el receptor, el canal, da igual. Que esté bonito. Ahora, si tú lo que quieres es obtener una respuesta del receptor, por ejemplo, ¡cállate! Para que tú te calles. Esta función es la apelativa. Apelar significa llamar y es cambiar la acción. Lo que está haciendo el receptor. La función apelativa. Si te preocupa de saber si está funcionando el canal, se llama función apelativa. Se usa muy poco y se usa, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien por Facebook, le hablas y no te respondes. Tú le escribes, ¿estás ahí? Esa es la función apelativa. Solo para comprobar si el canal está abierto. Por lo menos la otra persona está ahí a cagar. El canal no está abierto. O cuando está por teléfono y ahí... Oye, ¿estás ahí? Esa es la función apelativa. Luego, si lo que quiere el emisor es expresar su sentimiento, solo se preocupa del emisor en la función expresiva. Oye, ¡ay, qué maldito estoy! O ¡ay, Gregorio! Expresa tu sentimiento. Me está dando un dolor de cabeza. Ahora, cuando usas el lenguaje para hablar del código, esa es la función metalingüística. Usas el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Yo ahora mismo estoy usando la función metalingüística. Porque estoy usando palabras para explicar cómo es el lenguaje. Un libro de lenguaje es un libro metalingüístico. Porque usas las palabras para hablar de cómo se ordenan las palabras. Y luego, si hablas del contexto, si te refieres a lo que rodea la comunicación, es la función referencial. La función referencial se refiere a todo lo que rodea la comunicación. Por ejemplo, uno que está transmitiendo un partido de fútbol, pues diría, estamos en el Santiago Bernabéu, es 13 de mayo de 2015, y son las 7 de la tarde. Entonces, usando el lenguaje para hablar del contexto, de lo que rodea la comunicación. ¿Para qué? Para colocar al que los puse en el sitio. ¿Dónde está? Está subado. Al menos está subado. Sí, yo.